Una noche de un invierno, de esas noches que te pierdes, aparezco en un discreto, amerino de mujeres. Era un cabaret de poca monta, de peluca vieja medio rota. Era un cabaret de noche loca, donde cuando besas no se nota. Es cuestión de tiempo, de poco tiempo, de poca cosa, de un par de copas, y vamos viendo la manera. Habanera, cuanto más te entiendo, menos comprendo tu parsimonia, tu paso lento, y tanto miedo. Habanera. Aquí no hay fiesta mientras la reina esté fuera, se acaba la balada ya llamada la habanera. Me mira, me toca, me tira la boca, me tira la copa y nadie se entera. Ella no quiere ser musa, quiere ser guerrera. Le hablo de amor y recorrer juntos el mundo. Ella sonríe y le da otro trago al burgo. Juega con el postre recordando a sus amantes. Es cuestión de tiempo, de poco tiempo, de poca cosa, de un par de copas, y vamos viendo la manera. Cuanto más te entiendo, menos comprendo tu parsimonia, tu paso lento, y tanto miedo. Habanera. Es cuestión de tiempo, de poco tiempo, de poca cosa, de un par de copas, y vamos viendo la manera. Cuanto más te entiendo, menos comprendo tu parsimonia, tu paso lento, y tanto miedo. Habanera. Decenas de suicidas siguen al acecho, todos sueñan con ella, más nadie duerme en su lecho. Y ha construido un museo bajo su techo, de llamadas perdidas y mensajes de despecho. Con su tacón de aguja y el hilo de nuestras charlas, tejimos esta red y ahora no sé cómo esquivarla. Querida habanera, me engañaste como un niño, si vas a hacerme daño, házmelo con cariño. Mi habanera se la sabe todas, me regala magas con la cola, se me acerca pero no me toca, se pasea dedos por la boca. Es cuestión de tiempo, de poco tiempo, de poca cosa, de un par de copas, y vamos viendo la manera. Cuanto más te entiendo, menos comprendo tu parsimonia, tu paso lento, y tanto miedo. Habanera.